No pude acceder a la beta otra vez nuevamente, igual que el año pasado me tardé un montón, pero un montón, tuve un montón de problemas, pero ahora sí, a diferencia del año pasado, esta vez sí tengo más emoción de probar este juego. Bueno, desde el año pasado ya como que se notaba que algo andaba mal en cuestión del Call of Duty, se notaba muy lento y así, pero este año parece que tenemos ahora sí los cambios correspondientes que la mayoría de personas pidieron y todo eso, incluido yo. Me gusta mucho, creo, lo que he visto al menos en los videos de que si la beta de Play, que si de la Codnext y todo eso. Apenas esta va a ser la primera partida, como ven acaba de iniciarse esta cosa y bueno, nuevamente voy a intentar hacer lo de matar antes de morir. Espero que me salga, porque bueno, el año pasado sí lo logré, pero... Oh, está, está diferente la Pantellita. Ajá, sí logré eso de matar antes de morir, pero la verdad es que, que les digo, ni siquiera tuve el Warfare 2. Y las pocas veces que lo jugué fue en accesos, este, gratuitos. Aunque es que Warfare 2 no me terminó de convencer, si no se hubiera hecho lo posible por conseguirlo. Pero este, este le tengo más fe. A ver, ya ni vi que armas dan de, de las clases por defecto. Holger, la Holger era buena del primer, del primer Warfare. Esta me parece que es la CR. Oh, se siente, se siente fluido. A ver, vamos a ver. Uy, sí tienes Slides de Cáncer. Sí, sí lo tiene. Y se siente bien. Tengo que tener más cuidado si no me quiero morir antes, antes de matar. Oh, ahí está. Ya con eso. Ahora sí ya me voy a lanzar a lo tonto. Me está temblando un poco la mano. De... Estoy emocionado. Hostia. De momento se siente bien. O sea, se siente... Bueno, mis primeras impresiones son... Es muy como... Muy Modern Warfare de 2019. Ligeramente más lento, pero al mismo tiempo... Como el movimiento se siente muy, muy fluido. No... O sea, fluido y rápido no es exactamente lo mismo. Es fluido, ¿no? No más rápido que... Bueno, sí, de momento se siente muy, muy, muy bien. Me gusta mucho cómo se siente. Eso sí, mi precisión ahorita no es la mejor. Como sabrán, este... Cuando uno está así como que le tiembla la mano o así. Sobre todo jugando con teclado. Como que con control no pasa mucho. Pero cuando uno juega así con... Con teclado y todo eso se... Se nota mucho, se nota mucho. Si te tiembla la mano pierdes este... Pierdes mucha precisión porque los mouse son muy precisos justamente. Hostia. Ok. Bueno. Ahorita no me importa mucho, la verdad, cómo quedó ni nada de eso. De la partida. No estoy, digamos, tryhardeándola ni nada. Pero sí, sí, sí. Puedo confirmar este... Es como dicen. De que... ¡Ay! De que dicen de que se siente... O sea, se ve como el Warfare 2, pero se siente como otro juego. Sí, puedo confirmar. Eso sí es cierto. Sí, definitivamente se siente muy diferente. La optimización... Bueno, pues estar en... Creo que... Me parece que es la consola menos potente en la que salió. Bueno, porque Xbox One es más... Es más bien menos potente que el Play 4. Bueno, al menos hablando del primer modelo de One, claro. Ya hablando de los modelos X y S, pues ya. Lo contrario, ¿no? Es más, son más potentes que Play. También el Time to Kill se siente más o menos rápido. O sea, es más... Más lento, por ejemplo, que el del Warfare 2. O el del... O el del Warfare 1. Pero es muy Cold War. Y yo jugué mucho Cold War. Me gusta mucho. Entonces, lo siento bien. El Time to Kill no molesta mucho. Al menos es lo suficientemente rápido para hacerse una doble... Podría decirse que fácil. Aunque sí puede molestar tal vez algunos el Time to Kill. Por ejemplo, ahí... Ese que le disparé mientras iba en el aire. Probablemente con vida de 100. Es probable que sí se hubiera muerto. Creo que por ahí escuché que las rachas eran rachas de baja. Si no de puntos, como a muchos les gusta. Es preferible que sean... Uy, de puntos. Porque salen más rápido. Bueno, sí. Si vas por objetivos y así, ¿no? Salen más rápido. Pero bueno. Tampoco me quejo demasiado. Creo que lo principal que tenía que arreglar ya se arregló. Uy, me hubiera movido de ahí. A mí me hubiese ido la doble. Bueno, pero sí, mis impresiones son muy positivas. Además, creo que... Creo que... ¡Ah, demonios! ¿Cómo no se murió? Creo que la mayoría de mapas están buenos porque son los del Warfare 2 original. Y, a ver... Yo siempre he sido más fan de los mapas de Treyarch. Eso sí. Pero sí hay algunos de Infinity Ward que me gustan mucho. Como ahora el que acaban de meter en la beta ya para todas las plataformas. Que vendría siendo High Race. Me gusta mucho High Race. Terminal me parece que sí lo van a poner. Creo, según yo. Si no, me estoy confundiendo, pero creo que sí. Sí, porque según lo filtraron y sí lo iban a poner. O no sé si ya está anunciado oficialmente, pero me parece que sí. A ver, vamos a probar el Dropshot. Diría que es medio lento. El Dropshot ese sí no me gusta tanto. Es muy parecido al del Warfare 2. Creo que es más rápido, pero igualmente es medio lento. Bueno, 25 kills no está mal. No está mal para hacer la primera partida. La La Comunicación